El presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció la noche del miércoles a través en Decadena Nacional una nueva reforma al sistema de pensiones, aunque esta vez aseguró que se trata de una modificación estructural que crea un nuevo sistema previsional basado en tres pilares. Además del pilar solidario que es financiado por el Estado y el pilar de ahorro individual que es financiado por el propio trabajador y la empresa, estará el pilar de ahorro colectivo y solidario que estará financiado por los empleadores y tendrá un aporte inicial del Estado. Para esto se aumentará un 6% en la tasa de cotización con cargo para el empleador, lo que se dividirá con un aporte del 3% para los ahorros personales de los trabajadores y la otra mitad para el sistema de ahorro colectivo y solidario. El aumento para los empleadores será gradual, por lo que irá aumentando un 0,5% por año. Para administrar estos nuevos recursos, el gobierno anunció la creación de un Consejo Administrador de Seguros Sociales, que será un órgano técnico independiente bajo la tutela de la Superintendencia de Pensiones. Sin embargo, la población Osornina no está muy convencida de este anuncio. Yo no le creo al presidente, ya déjalo nomás. ¿No? ¿No le crees? No, no, no. ¿Por qué no le crees? Porque están diciendo tantas cosas que a veces no son la realidad. Entonces, la gente, no, yo le tengo simpatía a él, pero la gente no le está creyendo. ¿Qué dijo el presidente? No le creo nada. ¿Por qué no le crees? No, porque Piñera ya guateó ya, tiene una aprobación de un 10%. ¿Qué presidente es ese? Ay, yo poco le creo, porque por lo menos uno está sacando lo mismo nomás. Yo, bueno, hay que vernos más las cuestiones más adelante. Como que no le creo mucho, porque no lo ha hecho tiempo, hace mucho tiempo que no lo ha hecho. Que yo creo que podría, pero no, no lo hace. ¿No lo hace? Sí, yo creo que no. La comunidad local mantiene dudas claras en torno a esta noticia anunciada por el mandatario, incluso sosteniendo que si se podía realizar, se tuvo que haber hecho mucho antes. Si el presidente lo promete, tendría que cumplirlo. A mí la galletita tortilla. Pero tendrían que subir las pensiones todas, no solamente las vulnerables, que es de lo que se está hablando últimamente nomás. No, para nada, para nada. Si la plata está, ¿por qué? ¿Por qué siguen en lo mismo? ¿Hasta cuándo siguen en la misma situación diciendo lo mismo, lo mismo? Es cansar a la gente, entonces no debe ser eso. Porque la gente no es, la gente igual es educada. Él cree que está hablando con gente ignorante. No es de creer o no creer, sino que es ver que una estructura hegemónica de partidos políticos hace mucho rato viene perjudicando a la ciudadanía. Entonces, hoy día los cambios no son pensando en la gente, sino que están negociando las estructuras económicas. Y a la larga los perjudicados somos nosotros, los ciudadanos. Según Piñera, para quienes ya reciban algún tipo de pensión, el proyecto del gobierno propone que se aumente en cerca de 70 mil pesos, o 2,5 UF, el monto que recibe cada pensionada, en el caso de las mujeres que lleven al menos 8 años cotizando en el sistema. En el caso de los hombres, el requisito para el aumento de 2 UF en la pensión, es decir, cerca de 56 mil pesos, es que coticen hace 8 años. Gracias. 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 Gracias.